Hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris, ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial, hay que salir al sol Yo no me bajo el dolor, que me cargan en la espalda Despiértense de una vez y no me hagan a mi sentido que no se bajan Conectarse de una vez Hola, muy buenas noches, acá estamos, mi nombre es Anabela, Anita para los que me conocen Y estamos empezando este programa que se llama Enrolados, estoy con mi compañero, acá a la de mí Buenas noches, acá estamos en Radio Líder, al fin, tanto nos han llamado y acá estamos, ¿eh? Claro que sí, claro que sí, pero bueno, vamos a ver qué sale ¿Todo bien, Michelle? La verdad que sí, un miércoles hermoso Mike, ¿cómo querés que te diga? A ver, decime Ah, en el barrio me dicen forro, pero vos decime Mike, decime Mike Bueno, bueno, te voy a decir Mike, o Mr. Mitch, como te dicen en Peldaños 36 Bueno, ¿todo bien? Contame un poco, ¿estás contento? Muy contento, acá conocemos a nuestro amigo Pablo, que está acá Un genio, un genio Pablo, ¿eh? Un genio La verdad que se pasó Bien, esperando el fin de semana, ¿viste? Estoy cansado, viste que yo no trabajo, entonces en los días no se me pasan más ¿Cómo que no trabajás? Y no, no, yo no trabajo, yo vivo de ahorros Ah, bueno, bueno, me parece muy bien Escuchame, ¿pero vas a hacer algo el fin de o vas a hacer algo ahora, hoy, estos días? Estoy ansioso, estoy ansioso porque va a pasar algo especial este fin de ¿Cómo qué? A ver, contame, contame que quiero saber ya Tengo una cita Una cita, una cita, wow, a ver, ¿con quién se puede saber? Se dice el pecado, no el pecado, nada, sí, sí Ah, bueno, bueno, no vemos nombres, pero bueno, contame, ¿qué planes tenés para esta cita? ¿Qué se hace en una cita? A ver, así, ¿qué proponés? Viste que lo estuve pensando mucho, porque ahora, viste, ir a un restaurante y eso te dejás el aguinaldo ahí, un par de copas Más o menos, mínimo No, así que, nada, voy a hacer, dije algo, algo que me conecte con ella, que me haga sentir La voy a llevar a una plaza A una plaza, bueno A la tarde, me imagino Voy a llevar unas empanadas de mamá, en el tupper ¿Ni siquiera las vas a cocinar vos? Sí, no, no, yo no las cocino, ¿sabes qué? Nunca supo hacer el repugio Ah, bueno, ¿tu vieja no te puede enseñar? No, yo hago unos sándwiches de la puta, perdón, son unos sándwiches exquisitos ¿Sándwiches que es mortadela y queso? No O le tirás un jamón crudo, boludo, que sea ¿Y queso, queso, crema, un cibulet? No, me pongo así, lo hago, lo hago, lo hago No, la voy a llevar a la plaza, sí, y voy a llevar una guitarra Yo no sé tocar la guitarra, pero viste que regarpa tocarla Yo voy a llevar la guitarra ahí Pero tú no entiendes ya, ¿no? Y voy a amagar como que, no, y ahí tranqui, espero que, dicen que el sábado va a ser un lindo día, va a dar solcito Y bueno, y ahora si llueve, ¿qué haces? La llevás igual a la plaza, como abajo un parálogo, ¿no? Y más romántico Aprovecho para apretarlo un poquito No, sí, la verdad que... Sin el amor Y vos, ¿qué me sugerís para una cita? ¿Qué hago? Y mirá, yo no tengo tanta suerte, a mí no me invitan a mucha cita, por eso te preguntaba... No tengo tanta suerte, pero... Por eso te preguntaba, a ver, vos como hombre, ¿qué propones? Ya veo que es lo de la plaza, así que si me invitan a una plaza me tengo que sentir más que contenta Y nada, no, pasa que tengo 100 mangos ¿Qué hago con 100 mangos? No, está bien, las empanadas supongo que te las da tu vieja... Las empanadas vienen bien a cuenta No, mi vieja no me las cobra, me lo da la ropa, todo... Ah, bueno, entonces ahí, ahí estamos bien... Pero bueno... No sé, ¿vos cuál fue la mejor cita que tuviste? La mejor, no, te puedo decir la peor... La realidad es que no tuve muchas buenas citas, ¿viste? Ya te digo, a mí, o sea, las citas, desde que vivo sola no existen las citas, ¿viste? A mí me caen así como de paracaidistas en mi casa a la hora que sea, ¿viste? Así que... No, no... Sí, sí, muy bizarro, muy bizarro, pero bueno... Es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? No queda otra... Ahora que ya pasó la época que el hombre hacía lo que quería, la mujer está destapada Y esto de cuando una mina se va a vivir sola, ha sido un desastre en la casa ¿Y vos cómo actuás a ver con una mina que vive sola? ¿Hacés lo mismo o la invitas a la plaza igual? Yo voy, le lastro todo lo que tiene en la heladera Conmigo está muerto porque tengo la heladera vacía, boludo ¡Esta madre! Sí ¿Algo como Dios manda lo que tengo que hacer? Sí Claro que sí Y nada, y si vivo lejos me quedo, me hago el boludo del dormido y me quedo a dormir ahí Te tirás la dormida, ¿no? No ¿Pero le caes temprano mínimo o así? No, no es la noche como para cenar, ¿viste? Como para no se pueda escapar Y zafar una comida a arpa, no me digas que no Mínimo, mínimo Y algo va a tener ¿Y vos qué haces cuando te caen ahí en tu casa? ¿Qué le haces a una comida? Eh, mirá, depende ¿A comerla? Depende, depende de la hora A veces me han caído a las 7 de la mañana ¿7 de la matina? Sí, un garra ¿Un madrugador? Es claro O bien escabio de arriba Es la última Qué lindo, qué lindo ese estado Así que me invento algunos griales y... No, tengo a mi mamá, se queda a dormir Algo, alguna de esas, depende de mi ánimo A esa hora si es hombre mejor Si es mujer mejor Bueno, bueno, obvio Pero, pero bueno, nada ¿Pero rinden ahí? Perdón, que se rinden ahí en ese estado Sí, más o menos Más o menos Pero bueno, es lo que hay, ¿viste? Es más o menos Hay que conformarse a veces, ¿viste? Pero, ¿y vos qué fue lo que, no sé Lo que te pasó en una cita, algo, no sé Que vos decís, no me puede estar pasando esto Tanto que te pase a vos O que le haya pasado a tu invitada ¿Una cita, algo bizarra, una cita? No, me haces acordar ya de intimidad Pero ya no estamos yendo al lado oscuro No, bueno, no, no Pero algo que, no sé Le invitaste al cine y pasó al cine Ah, bueno, sí, sí Yo, por ejemplo Me he caído en el cine ¿Te caíste? Claro, yo me quería matar Me tropecé El calor empezó Llegué cuando la peli estaba empezada ¿Viste? Está todo oscuro y nada Y me pasó una vez Una vez me pasó una cita a Tinder, sí Llegué Encima había hablado mucho Era el principio Estaba utilizando esa nefasta aplicación, ¿viste? Sí Estaba ahí y pedí mucha onda Hablé por audio, horas por audio Y me quedé con la fotito de perfil Era bonito, ojos claros Bueno, y arreglamos la cita, qué sé yo La paso a buscar por la casa Estoy esperando ahí en la puerta Y veo que llega la... Nada Era una cosa gigante Gigante Me duplicaba en altura y en... Nada que ver a la foto, ¿no? Nada que ver Y nada, tragué saliva y... Bueno, fuimos a comer Se comió dos postres Dos Pero divina, divina La verdad me la pasé re bien Bueno, bueno, buenísimo No pasó nada, pero disfruté de la noche Bueno, está bien Vos sabés que con este tema del Tinder Yo estoy ahora, ¿viste? Y como que mucho no me gusta Porque entiendo ahora Porque la gente está en Tinder ¿Por qué está la gente en Tinder? Y porque es para que la gente fea Realmente fea Encuentre a alguien con quien compartir algo Porque yo la verdad es que... Con quien compartir algo Claro Poco de amor Poco de amor Pero yo la verdad que no soy pampita Ni me creo nada Pero digo, no Hace un montón que estoy Cruz, 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 cruz ¿Me entendés? Y aparte que... Estaba bastante rica vos, Iván No te tiras para abajo No, bueno, gracias Este... Aparte lo que... Otra cosa No sé si te pasó Pero digo, bueno Viste, te tiran la típica Hablamos por WhatsApp Bueno, le das tu WhatsApp Y... ¿WhatsApp? Y ya me deja de gustar ¿Me entendés? Yo le miro la foto del WhatsApp Y digo... Cambia un montón ¿Me entendés? Si ya no te gusta con la foto del WhatsApp Estás al horno Si lo ves en persona Y bueno ¿Sabés cómo? Yo tengo una foto de WhatsApp Que es ahí Víate, Leonardo DiCaprio Es un gil a la mía Ah Robás con la foto del WhatsApp Sí, robo, choreo, mal Tengo un amigo hablando en serio Que se hizo un book de fotos Solo para ponerlas en Tinder Está jodiendo ¿Es él? Sí Y le garpa, te digo Creo que se acostó con medio Latinoamérica y Argentina Siempre está con una ecuatoriana Una peruana No sé cómo la selecciona El hijo de puta Bueno, bueno Le gusta lo de afuera Le gusta el acento Eso, sí Bueno Pero bueno, nada Este tema de Tinder A mí me está un poco mal ¿Viste? Es como un amor-odio Con aplicación ¿Me entendés? Porque la bajo, lo borro La bajo, lo borro La bajo, lo borro Estoy todo el tiempo así ¿Viste? Pero bueno Nunca concreto nada Porque... ¿Qué es lo que busca la gente en Tinder? Y todos sabemos, ¿no? El 80% de la gente Quiere ir a los bifes Ya de una Y yo debo ser el último romántico Yo buscaba algo Andá, andá No me digas A mí no me mientas A ver, si en el camino Bueno A ver Si me hubiera sido un churrasquito Tierno en el camino Te iba a decir que Que no abría la boca Y probaba Pero no Yo buscaba un corazón ¿Quiere comer la papa? ¿Querías enrolar un corazón vos? Quería un corazón, sí Pero no, no No sé, digo Es como que... Es como un restaurante Es como un menú, ¿viste? La gente por foto Es como las personas convertidas En un menú, ¿no? Algo que no cierra ahí Sí, escúchame Ahora esto que me quedé pensando Lo que vos me decías Que te encontraste con alguien Que realmente no era la persona Que vos te querías encontrar, ¿no? Sí Eran dos personas ¿Qué se hace en esos casos? O sea, ¿qué hago si me llega? Si yo digo, bueno A ver Voy a ver Lo voy a ver ¿Qué hago? Y mirá Yo tengo amigos que andaban No les gustó lo que vieron Se dieron la vuelta y se fueron Está jodiendo ¿Se hace eso? ¿Está bien hacer eso? A mí no me parece A mí me parece una falta Una falta de amor Una falta de amor propio Ya me la rebanqué Además yo me divierto A mí me gusta hablar con la gente No es todo sexo en la vida No, bueno, sí Yo pienso igual Pero bueno Ponéle Pero Nada, yo a veces me pongo a pensar Digo, ¿qué hago? ¿Me entendés? Porque aparte No te gusta ¿Qué haces? Claro, ¿qué hago? Tenés que cenar Mínimo Pero aparte ¿El hombre paga hoy en día? ¿O no paga el hombre? Es una buena pregunta ¿Qué hacés? Por eso yo a la plaza No, a ver El hombre paga El hombre tiene que pagar Todavía sigue estando esa cultura Tiene que pagar No, a más El timidi Eso no No existe Porque yo, por ejemplo Ante la duda Si no tengo plata Si es fin de menos Digo que no A ver si Y está bien Te puede pasar ¿Te puede pasar? ¿Me puede pasar? Se está poniendo de más Me sacaste un tema Que me encanta Que yo En una época Ya fui La verdad tengo que decirlo Corté Fui bastante mujeriego En una época Y nada En una época Ahora no Me encantaba Me encantaba Me ha pasado Me ha pasado Que se niegan Rotundamente A que les pagues Como la orgullosa Le digo yo La independiente Y orgullosa Y... ¿Y ahí qué hacés? ¿Le pagás vos? O sea, eso te dan ganas De pagar Mira, me pasó con una Que la tuve que dejar pagar Porque si no Nos agarrábamos A trompadas Entonces, bueno Dije, está bien Tampoco Que no te vayas a insistir Mucho, ¿no? Claro No, después Está la otra Que resiste un poco Y a esa le dice No, por favor Te pido que Me permitas El placer De invitarte No, no sé nada Pago ya No, no tenés que aprovechar Bueno, pero es de todo Viste, uno no sabe Con lo que se va a encontrar Sí Pero bueno Es así Así que bueno Es lindo, Sermina Podés comer todos los días Y si tenés una Si tenés una curva Más o menos Qué lindo Tengo un amigo Que decía Si yo fuera mina Sería una negra Siempre lo decía Bueno, no sé Si está tan bueno Porque ya te digo Que quedan pocos caballeros Pero bueno Uno ya Quedamos Pablo Ahí atrás Pablo, vos te incluís Vos te incluís Bueno, bueno Pablo paga entonces Tiene la cara de pirata Pablo Me parece muy bien Pero bueno Entonces algo Algo así Que vos digas No me puede estar pasando a mí La que me pasó Es esta La del bondi Como la Viste Porque bueno El chico no tenía auto Bueno, vamos al cine Ah, te fue a buscar en el bondi Claro Claro Te pasó a buscar ¿Te pasó la sube de él O te hizo clavar la tuya? No, no Sí Estaba con saldo Yo pagué la mía Ay Te seguí el asiento por lo menos No, no Íbamos parados Pero me dijo Yo te paso a buscar Vamos Vamos al cine Bueno, dale Yo me preparé Y bueno, nada Me toca el timbre Y fuimos a la parada del colectivo Que bueno Es buenísimo Dije Yo tampoco tengo auto Y nada Subí el colectivo Estaba hasta la bola Obviamente Y nada Paso a mi sube Porque me dejó subir primera Eso es un caballerazo Paso a mi sube Pasa la L Y yo mientras lo esperaba Me agarro Viste Como Porque iba a arrancar Y veo que Me voy para atrás Yo agarrada del caño Literalmente A la pipeta Y me movía Viste Y me movía Y dije Listo Yo en ningún momento Miré para atrás Y dije Rompí todo el bondi ¿Qué mierda hice? Y esta te digo Literal como el chiste Estaba Era agarrada del caño De un chabón Del barral de la cortina Que lo llevaba O sea La vergüenza de mi vida Yo no te puedo creer Qué peligro Me fui para el fondo Y dije El chabón se me cagó la risa En la cara Pero vos tenés que tener cuidado Con lo que haces con esas manos Por Dios Sí, sí, sí Porque estaría agarrando Cualquier caño ¿Cómo terminás esa cita? Y nada Fue después la que te conté Que me caí El mismo día Me caí en el cine Pero bueno Ah claro Por eso hacías Que no tuviste mucha cita Después no me volví Después no me volví A invitar nunca más A salir Pero bueno Ya Ya era obvio Pero bueno Y vos contame Algo así que Que digas No me puede estar pasando O mismo que te haya Que le haya pasado A tu invitada Que vos digas Qué papelón Esta mina En lo que me está haciendo pasar Porque viste Que también pasa Yo lo cuento de mi lado Pero si el chabón No cuenta del lado de él Esta mina es una No me hiciste acordar A otra cosa Que nada que ver A ver bueno Contame Contame Viste que te decía Tu en una época Que era muy mujeriego Lo que pasa es que Me sentía muy solo Pero bueno Entonces estaba chamullando Por el Facebook Con una Sol se llamaba Y tenía A una que había conocido En un boliche En el En el En el Whatsapp En el Whatsapp ¿Viste esos domingos Y empezás a tirar A toda la lista Que tenés Y enganchó Con una Sol Salimos Por el libro Y la hermana También Y estaba hablando Con la hermana Porque no tenía En el Facebook Le dijeron Pasame tu Facebook Y me dice apellido Cuando había La compatibilidad No ¿Qué hiciste? Encima le mandé La solicitud Me di cuenta después Buenísimo Bueno a ver Vamos a ver Si tenemos Alguien en línea Que nos quiera compartir Algún Alguna anécdota Acá Por favor A ver ¿Hola? Hola Hola ¿Quién habla? Tu novio ¿Cómo? Tengo novio Y no lo sabía Preguntale a Mr. Mitch Mr. Mitch Mr. Mitch Sí, mi doble A ver ¿Te conocemos? Fue Re contra Ay, no me digas A ver ¿De dónde? ¿Vos lo conocés Mr. Mitch? Empezá a buscar Empezá a buscar En tu agenda De teléfono Que me vas a encontrar Qué misterioso este hombre A ver Este No sé Soy moreno Moreno Sí Un metro setenta Un metro setenta Una sonrisita muy simpática Ah, esa Vanessa Esa Vanessa ¿Qué onda? A ver Decinos tu nombre Empieza con S Y termina con O Sandro No Me mataste Tu boca Me mataste A ver Cantate algo Sandro Al final La vida sigue igual Sí Al final Y me dijiste Sandro ¿No? Cómo te aplaude el público Qué genio Qué genio Tenés linda voz Impresionante La mejor de todas Esa Qué grande Qué grande tirri ¿Cómo andan los chicos? Muy bien Me encanta este enrolados Esa Muy bueno Bueno, para los que nos están escuchando A ver, nos llamó Santi Santiago Santiago Mora Santiago Mora Tiremos el Face para las chicas Gran valor Gran valor Gran valor Un negro churro Musculoso Que te canta al oído Y te deja suave Como un tercio pelo Y mirándote a los ojos Te puedo cantar un churro a las rosas De Christian Castro Si querés Esa la tenés re claro ¿No? Dale Dale que me ponía piel de gallina A ver A ver Lágrimas Que ahogan mi corazón Lágrimas Palabras del alma Lágrimas Mi mudo lenguaje Te amo Muy genio Muy genio Muy genio Qué groso Escuchame Santi Este sí que le va a ir Vendo a las minas Sí Me imagino que con este Yo estaba escuchando acá Que estaban Este Hablando de ¿Qué? ¿Ex? O me enganché mal De citas De citas Sí, sí Puede ser ex Puede ser actual Qué difícil hablar de ex Pero abriste un buen tema Abriste un buen tema Pero si querés hablar de ex Lo abrís Hermoso tema Me gustó Bueno ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué tengo para contarles? Uf Mucho Pero no sé Díganme A ver Algo que te haya pasado En alguna cita Que vos digas No puedo creer Que me esté pasando esto En una cita ¿Vos? O a la chica Con la que invitaste a salir No puedo creer Que me esté pasando Esto en una cita Bueno, a ver Sí Algo bizarro Un poquito Hace unos días Que salí con una chica Y continuamente Estaba con el celular Sí Y me decía No me gusta hacer esto Pero Esperá que contesto Y ya seguimos con la charla ¿No? Y al rato Le llegaba otro mensaje Y de nuevo ¿Viste? Volvía con el Esperá un segundo Pará Pará Y volvía con el celular Y seguía mandando mensaje Y yo Cri, cri Cri, cri Y aparte tenía que volver A retomar la charla Claro Porque no te estaba Prestando atención Cuando me decía ¿De qué estábamos hablando? Hasta yo ya me había perdido De la charla Y bueno Pero son cosas que pasan Chicos Le tenías que hablar por whatsapp A la guacha esa Claro ¿De dónde la llevaste? Creo que nos íbamos a comunicar Mucho mejor así, ¿no? Capaz te estaba Para hacer un secuestro exprés Borudo, zafaste Sí, ¿no? Zafé ¿A dónde la llevaste? Tenía razón, mister ¿Dónde fue? ¿A dónde la llevaste esa? Fue por acá Por Morón Un barcito de Morón ¿Un barcito de Morón? ¿Qué tomaron? A ver Cervecita Acá ahora estábamos hablando ¿Pagaste vos o pagó ella? A eso No, no, no Nos pagamos Los dos Está bien Está muy bien Igualdad entre hombre y mujer Está bien Porque se dice que últimamente Andás teniendo muchas citas Y no te vas a fundir La mina estaba con la cita Chicas, es un seco ¿Me pueden llamar alguna Diciendo que me internaron A la abuela, por favor? A mí yo no quiero decir nada Pero me llegó ese mensaje Es la primera cita Después Pago yo Ah, porque es la primera Es la primera No, la revista La primera tenía que pagar vos ¿Le hacés acordar a Emi? ¿A quién? A Emi Que estaba preocupado Por quién pagaba el café Cuando tenía que irse Sí, no Es verdad Es verdad Estaba preocupado por eso Es verdad Tenés razón ¿Qué pagás el café? Vos ¿Y Mr. Mitch? ¿Alguna cita que haya tenido Y no me enteré? Ya contó que Él la lleva a la plaza Ah, la lleva a la plaza Sí, la lleva a la plaza Porque jodero Vos me vas a enterar No paga siquiera La yerba del mate La reciclo la yerba del mate La pongo a secar al sol La vuelvo a... Claro Para usarla después La reutilizás Bien, perfecto amigo Muy bien Está bien Está buena Para aprender ¿Cuánto te sale una cena, Santi? Con una mina ¿Cómo? No te p*** ¿Cuánto sale una cena Con una mina? Hoy en día Invitar a alguien a salir Con todo O sea, bien Caballero Ajá ¿Qué, qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuánto hay que poner? ¿O cuánto? ¿Cuánta guita? ¿Cuánta guita más o menos? Y... Mínimo un 500 Me estás jodiendo No ¿Un verde? Después de eso Me imagino que Que Vamos con todo, ¿no? ¿Qué, qué? Sí ¿Cuánto está una Escort? ¿Una qué? Una Escort Escort Una chica VIP No te agagas el culo Si, no, ni idea La verdad que por eso Por eso lado no ando, ¿eh? Muy bien Muy bien Por ahora Venimos zafando Bueno, bueno Muy bien Bueno, Santi ¿Todo bien? Perfecto Perfecto Los quería llamar, chicos Y felicitarlos por lo que Por el programa Muchas gracias Muy bien Se los ven muy bien A los dos Sonriendo Sí Muy... ¿Están ahí cámaras acá? Muy abiertos para hablar La verdad que muy bien Excelente Bueno, para ser la primera vez Está muy bien, ¿o no? Para ser la primera vez Está bien Santiago Mora La próxima te queremos acá, ¿eh? Sí Cuando quieran Estoy por ahí Si quieren llevo la guitarra Y tocamos algo Cantamos algo también Santiago Mora Sexy, fuerte Musculoso Claro, así que ven Pasamos el Facebook ¿Viste? Sí, de seguro A media la birra Santiago Mora Es su nombre Confiarte y a media Y a media la birra Sí Citas a media Muy bien A ti Ese sería tu esloga Ese sería mi esloga Despedite con un Despedite con un Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Lloran celosas Cortalo, cortalo Cortalo Sacame el aire Dale Vamos con una cancioncita Especial Que Bueno Que dice así Vamos a escuchar La de Get Like En esa Que grande Santi Que nos llamó Que grande Santi Que divino Un pibe riquísimo La verdad que es un reino Medio ratón Pero divino Bueno Ya lo vamos a agarrar Ya lo vamos a agarrar Le voy a dar Algunos consejos Las empanadas No se las cobro yo Yo las llevo a la plaza No le cobro las empanadas Porque vos ni siquiera Las pagás Sabes hacer las empanadas De la vieja La de tu mamá Si no la llamas vieja No me das No me das una empanada Para esta noche Y la llevas para la cita Llevo el tapercito bien cerrado El mantelcito Todo No sé ningún improvisado Bueno Muy bien Bueno vamos con un temita Dale Dale No lo quieras Get Like Muy bien Buenísimo Like the legend of the phoenix Or ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, the force from the beginning Love We've come too far To give up who we are So let's raise the bar And I'll cause to the stars She's up all night to the sun I'm up all night to get some She's up all night for good fun I'm up all night to get lucky We're up all night to the sun We're up all night to get some We're up all night for good fun We're up all night to get lucky 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 The present has no rhythm ¡Gracias! 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 Me está goziendo ¿Estamos al aire? ¿Hola? ¡Hola! ¡Esa, Vanessa! ¿Cómo andas? Muy bien ¡Genial! ¡Qué grande Santi! ¡Un fenómeno ese pibe! ¡Cómo lo quiero! Que es un genio La verdad es que sí Sí, sí, sí Aparte tu amiga, excelente comentario Sí, no, conozco mucha gente mucha gente común es un pibe, un corazón de oro, la verdad Sí, sí, sí un genio, un genio pero bueno, bueno bueno, acá estamos volvimos eh... vamos a seguir no sé si... eh... vamos a tener más llamados seguramente Hay mucha gente Que ya me está mandando mensaje Que da ocupado Porque bueno, llamó Santi, un genio, ídolo Si alguien quiere mandar algo para comer También, que le hagamos el chivo También, algo de canje, viste No hay problema Acá para Pablito que estaba flaquito Detrás del control Le vamos a convidar a Pablo No trajimos nada, nosotros tampoco Nos estábamos juntando mucho con Santi Nos tomamos Eso eran unas empanaditas de la plaza Yo me las traigo para acá Pero bueno, ¿cómo estás? Impecable, impecable Hacía rato que no me sentía tan pleno La verdad que está muy bueno Tirrí Así que bueno, vamos a ver Que a ver Si parece que está entrando un llamado No sé Porque toda la gente me dice Me da ocupado, quiero llamar Tenemos muchos oyentes, parece El programa de OneRage Me parece que está Tiembla Tiembla con nosotros A ver Hola Sí, ¿quién anda ahí? Hola Sí, Cintia es mi nombre Esa, es esa Mi hermana me parece ¿Cómo les va? Muy bien ¿Y vos? Hola Cinti, hola Muchos éxitos Gracias ¿Con quién estás ahí? Me pareció escuchar un piojito Estoy con tu sobrina ¿Qué cuenta? Que ahora entró poco cumpleaños Ayuda a la radio Con una energía Sí, sí Creo que me acabo de romper el tipo Y a Michelle le te cuento que está con los sobrinas Qué linda, nene Cómo me gustan los chicos Qué bueno, bueno, bueno ¿Es el único que tenés? ¿Cómo? ¿Es el único que tenés? Una nena, sí, Valentina Ah, perdón, le estaba comiendo Valentina Sí Qué hermosa Que tiene una energía, Valentina, no sabés Sí Hermosa El lunes es su cumpleaños Así que estamos con los preparativos Ay, muy bien, muy bien Está muy contenta Esperando que llegue la fecha ¿De qué signo es? ¿De qué signo es esa criatura de mañana? Digo, Valentina De Virgo Ah, de Virgo, mirá Sí, sí, de Virgo Un signo muy racional, Virgo Muy mental ¿Cómo? Un signo muy detallista Muy mental, Virgo Sí, bastante Bastante ¿Vos de qué signo sos, Sin? Yo soy de Sagitario ¿Cómo zafaste? No conozco a nadie Como Bachi, Pachi Y los dos boludos de atrás ¿Qué? Todo de Sagitario Bachi y Pachi O sea, yo conozco a Pachu Y el otro Tiene ahí nada más Pachu y... ¿Quiénes son? No, ¿no vieron la película Un novio para mi mujer? Es Argentina, ¿no? Claro No, yo sin... Yo sin argentino no consumo Somos todos de Sagitario Ah, pará, pará Ahí me sonó Claro ¿Es esa la que hace el intercambio? No, esa es la que El Puma Goiti Trata de levantarse A la mujer de su arte Sí, sí, sí Película, una hermosa Porque se la quería sacar de encima Es verdad Y después la histeria humana Hace que... Se vuelva loco Y quiere... Claro, que también hace un programa de radio La flaca Sí, hoy tuvo un día de lor... Así, ¿no? ¿Cómo? Así el programa Chans Chessy, ¿y la otra la viste? La que intercambian parejas Sí, dos más dos Te escuché Yo no la vi, contámela Está muy buena, está muy buena Ya estábamos fuera de Radio Protección ¿Esa es de Argentina también? ¿La pasan bien? ¿Cómo? ¿La pasan bien en la película? Sí, sí, sí Está buena, está entretenida La pasan bien en la película ¿Y vos alguna vez probaste algo de eso? No La verdad que no No tuve la suerte de experimentar esas cosas No, no me gustan Ah, pará ¿Qué quedamos? ¿No tuviste la suerte o no te gusta? ¿Cómo? ¿En qué quedamos? ¿No tuviste la suerte? ¿O no tuviste la suerte? No, no, no Comparto esas cosas ¡Mentirás! Lo mío es mío ¿Vos estás casada, sin? Tiene pareja, sí Claro ¿Y a él le gustarán esas cosas o tampoco? Sí, creo que no Creo ¿Viste? La falta de comunicación hace estragos en la película Sí, creo Te lo dejo para un mío Espero que no, en realidad Hoy va a seguir lloviendo ¿Cómo? Hoy va a seguir lloviendo toda la noche, pensalo ¿Hoy va a seguir lloviendo? Hay unos boliches, me parece, que hacen ese tipo de... Miércoles no sé, yo les conozco No sé si los miércoles ¿Con quién estás? Estoy con mamá, con Hernán y con Valen ¡Ah! Se quedó frío, me parece Se quedó duro No, no pudo nada Se los escucha muy bajo Puede ser, sí, nos dije... Santi nos dijo lo mismo Ah Bueno, entonces, ¿está mi querida madre ahí? Sí, sí, está tu querida madre ¿Querés hablar con tu querida madre? No, no, mandale un beso Mandale un beso que ya tenemos que seguir Bueno, bueno, le mando un beso Bueno, chicos Se la quería, se la bendiga Gracias, sin, sos una divina Gracias, gracias por llamar Te dejo mi teléfono después, cualquier cosa Les mando un beso Beso, chao, chao Chao, beso Bueno Este, cuánta gente linda que llaman La verdad que... Qué familia que tenés, eh Sí, sí, están todos ahí, eh No le creí a tu hermana, te digo la verdad Pero a mí probó Yo tampoco le creí Se puso muy tiesa Se puso muy tiesa Era porque estaba la pareja Escuchame Que yo también la mando en cana delante de todo Sí Escuchame, eh Tengo ganas de cantar ¿Vos vas a cantar? No me digás Por supuesto ¿No nacemos todos cantando? No, no No, no sé Pero podemos hacer un carajoque, ¿no? Te quiero escuchar ¿Un carajoque? Sí, yo lo... Es para divertirnos Porque yo ya te aclaro que no sé cantar Te lo aclaro ya de una Bueno Vos me parece que sí Me parece que... Me parece que tampoco Pero bueno Bueno, bueno, vamos a ver ¿Qué te parece? Vamos a probar Pero arrancá vos Porque a mí me da vergüenza Claro, claro Arrancá vos Vamos, un piedra, papel o tijera Bueno Claro, el mejor de uno, va Piedra, papel o tijera ¿Qué es eso? ¿Un dedo? ¿Me estás señalando? Ya te la perdiste Vas a arrancar vos No salió el otro dedo Ah, miércoles No, arrancá vos Un solo dedo Arrancá mientras pensás ¿Qué tema cantar? Vos ya lo tenés ahí Que hace una semana Que querés cantarlo Dale, Pablito Me quiere ver cantar Desde que llegué Vamos a ver ¿Qué tema vas a cantar? Vamos a ver Vanessa Ahora que no tengo Tijera ¿Cómo se llama el tema? Duele De la rica Esa Perdón, eh Oh, no Pero me faltó un poco de producción Tiene una onda media cumbia Ahora que la escucho Sin cantar, ¿viste? Puede ser Puede ser Puede ser Espera Vamos a dejar YouTube A ver En YouTube Pero buscá las letras Yo no sé ¿Qué puedo cantar? ¿Qué me recomendás? Nada en inglés Algo tropical Yo tampoco ¿Cómo qué? Esos que están de moda Los Maramá ¿Cómo es? ¿De Maramá? ¿Ah? ¿Quién los conoce a esos? No sé ¿Y si no qué? No sé ¿Una de Fito Pá Es para nada? No, no Bueno, una de Maramá Voy a cantar ¿Sabina, te gusta? Sí, pero quiero algo más Quiero algo arriba Ah Quiero algo Polenta ¿Qué puede ser? Bien high Algo portugués Me están pidiendo acá Pasa que no es Bueno Pasa que Está bien Eso me pasa por mentir Porque dije que hice un curso de portugués En algún momento de mi vida Pero no Bueno Podemos probar un pedacito Si no ¿Qué otro tema puedo cantar? Algo bien polenta Pensala Pensala Ya me quedé remanija con Julio Julio es el papi Con Enrique Y bueno ¿Ya la encontraste? ¿La vas a cantar? Perfecto Mientras yo sigo pensando A ver Se arreglaron el papá y Enrique, ¿no? No 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 Son Olé Olé Solido en tu boca Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar Humilde está de cantar, ¿eh? A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que suenas Con poderme ver Mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no No me busques más Si te vas Yo también No me gusta, madre ¿La sabes o no? Estoy leyendo Pero estoy leyendo para el barto Acompáñame, acompáñame Acá 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 Mati dice que saques el clicky ford adentro, ¿eh? Van a cerrar la radio Esa Esa Y si te vas Yo también me voy Si me voy Yo también te voy Mi amor Vení que ponelo todo Sájate toda la pincha, ¿eh? Me tomo un fernet Otra vez Y otro fernet Mi amor Y listo Bueno, bueno A ver, este Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien La verdad Me encantó Dejé todo Sí, me imagino Que dejaste todo en la cancha Bueno, la voz dejé todo Bueno, ahora Podemos cantar este Era muda De los auténticos decadentes Uy, qué temón Qué temón A ver, buscalo Que Esa la rompe Porque es bien, bien arriba Era muda De los auténticos decadentes Este La cantamos entre los dos, ¿o no? Claro No te escuché ni una nota Me tiraste mi tema, ¿eh? Bueno Pero después canto una yo Canto una yo No sé No tengo la letra No la sé No sé la letra Dale ¿La encontraste? Arrancá vos y Yo te la pongo atrás Y vos me seguís, dale Pero seguime Era muda Era muda De los auténticos decadentes Ahí va, ahí va Va a querer Este Y después, bueno, no sé Que ¿De qué año es esa canción? Oh Es viejísima Es viejísima Me acuerdo que una vez Pero es muy, muy, muy arriba Muy arriba Sabes que mi papá me contó Que estuvo de novio Así que Uy Me parece que hay alguien en línea, ¿eh? En línea a vos Esa, Vanessa Hola ¿Qué pasa, Vanessa? Esa, Terry ¿Qué onda? Sí, lo estuve escuchando acá A Mr. Mitch Y que no se sabe la letra ¿Qué es lo que pasa? Bueno, porque Porque está empecinado Con cantar esa Lo traicionaron los nervios ¿Eh? Lo traicionaron los nervios Sí, debe ser eso Dije, los voy a llamar Para que cantemos juntos Esa Ah, me gustó ¿Y vos te la sabés esa? Cantamos para dos, Mitch Sí, dale Yo con vos no me puedo negar No me puedo negar contigo Bueno, pero la van a cantar los dos, entonces No, pero vamos con otra Pero cuál, pará Vamos con la era muda De los auténticos ¿La cantamos los tres? Era muda ¿Te la sabés esa, Santi? No, no me la sé ¿Y cuál sabés? Una musa Vamos a cantar una de espineta, Mitch ¿Cantamos la de...? ¿Qué va? ¿Cantamos la de...? ¿La monada? Sin tu amor, ¿no? ¿Cuál? Sí, la de espineta Sin tu amor Esperá que lo hacemos transpirada, Pablo Que está ahí en los controles Claro, estamos volviendo locos Pobre Pablito Está sentado en el sillón presidencial Esta hora y ya, Pablo Está con una minusa en el sillón presidencial ahí La del amor, me está pidiendo ¿Cuál del amor? A ver, ¿la ahí la tenemos? Uy, qué tema ¡Esa, en esa! Quiero que me como un poquito más fuerte el audio Porque no escucho bien, ¿eh? Bueno, dale, va Lo pein y lo tenés Somos Todo siempre se podrá elegir ¡Esa! No escribas la palabra No escucho nada, ¿eh? Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillar el sol Y quedar la ropa aquí El amor es algo fácil El amor es algo fácil No quería la razón De seguir viendo tu amor Muy bien A ver A ver Y hoy que enloquecido Vuelvo Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento No queda más que viento Vos No debería la razón De seguir viendo tu amor ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, amor! ¡Esa, Vanessa! ¡Jajaja! ¡Quierate, Tirri! Ahora viene la mejor parte, ¿eh? Sí, a ver, a ver Con fuerza Lo que sí Sos vos, Santiago Sos vos Buscando tu querer No queda más que viento No queda más que viento Y si acaso no brillar el sol ¡No brillar el sol! Y que para estar atrapado aquí ¡Aquí! No vería la razón ¡La razón! De seguir viviendo sin tu amor ¡Sin tu amor! ¡Muy bien! ¡Genio ídolo! Santiago Mora Actuación especial Genial Bueno, bueno Si no la pones con esto No la pones más, negro Sí, ¿no? Y bueno Nos vamos a dedicar A cantar más seguido, me parece Muy bien, muy bien La rompiste La rompiste, guacho Te felicito Gracias, amigo Usted también la están rompiendo Así que lo llamaba Para molestarlo un ratito más No puedo... Y has cumplido tu objetivo No puedo estar sin tu amor, Anabella ¿Cómo? No puedo estar sin tu amor ¿Sin el mío? Sí ¡Ay, qué tierno! Amor, Tadela, tenés olor Bueno, chicos Abrazo Adiós Adiós Adiós, papá Adiós, papá Así que... Este saludo es para ti Que la vas es muy, muy lindo Así que, bueno, nada Yo estoy con ganas de cantar No sé cantar ¿Vos fuiste a aprender canto? No, no Me he mostrado los cantos Pero es otra cosa eso, ¿no? No, eso ya no Eso ya no En la playa, sí A mí me gusta usar los slips Esos cortitos, ¿viste? Ahora... ¿Vos qué usás en la... Cuando te vas a vacacionar En la playa? A mí me gusta que me apreten, ¿viste? ¿Te gusta que te apreten? No, no me gusta que me apreten Entonces yo trato de siempre Compro... ¿Vos te compras esos sueltitos Hasta abajo? Que después te queda toda la marca Ah... ¿Eso? ¿Usás? Hasta la rodilla Ah, bueno Hasta la rodilla Una pescadora Son unas redes Me quedan unos caracoles Me queda de todo siempre Así que, bueno, bueno Cuando... Dale, vamos Se dio curada de su casa Con su pollera corta Ella esperaba en la parada Hacía más de una hora Y no le dijo nada Ella quería pasarla bien No le dijo nada No le dijo nada Sacó de Tinder Se quemaron de 10 Sacó con el toro La paleta Amor, ella lo miró Ella lo miró y creía comprenderlo Y entonces... Y no le dijo nada Cochila Y ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajó en el 10 Y en la de noche la abrazaba Vámonos dos Y no le dijo nada 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 La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito Y que cagada No le dijo No le dijo No le dijo Nunca dijo nada Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo Nunca dijo nada En el verano Sonó Juntos Fueron juntos A la playa A él le gustaba ir a las rocas Y ella nunca se quedaba ahí No le dijo nada Vos ahora Una mujer perfecta era Un zarela Y no le dijo nada Ya no se portaban bien Y la llevó a su cueva Entre las rocas Tenía un colchón Vino y boca Y no le dijo nada No Ya quería pasarla bien No se entiende Lo que vos hablabas No le dijo nada Nunca se portaban bien Y era de noche Y la abrazaba Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Nunca dijo 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 Le dijo, le dijo, ¿qué le dijo? Tito, ¿qué pasó? Era vos sos muda, era muda, era muda, era muda, la mina era muda. Nunca dijo, nunca dijo este tema lo contamos con Euge. Euge es media mudita, ¿eh? Euge la juega de mudita, ¿no? ¿Te parece? Para mí habla bastante. No le dijo, no le dijo nada. Nada, qué buen tema, qué buen tema. Qué temón, va a piel de gallina. Excelente, excelente. Qué divertido esto del karaoke. ¿Para la próxima? Hay filtro en Tinder para buscar muda, nunca. No sé, me desperté el feldiche esto. Lo tendrían que poner, ¿no? Se busca muda. Muda, sorda. Así que bueno, vamos terminando por hoy. Muy bien. Así que bueno, bastante bien, bastante bien. No se termine nunca esto, por Dios. La verdad que la pasamos muy, muy bien. Pablo, un genio, ídolo. Gracias, Pablo. Te amo, loco. Bastante bien. Toda la onda que le puse ahí, riendo. Nuestra primera vez y bueno, vamos a seguir haciendo más. Debutamos, o sea, que hoy debutamos. Olvidate, olvidate. Bien. ¿Dolió o no dolió? Pablo pregunta si dolió o no dolió. Después te cuento. Un poquito, un poquito. Mañana te cuento. Así que bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Estos fueron rolados y los esperamos todos los miércoles de 20 a 21 horas por 100.9 Radio FM. Líder, un beso, Mr. Mitch. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar acá. Gracias, loco. Gracias por la banda. Que tengan un fantástico día. Energía positiva siempre. Siempre. Saludos para Peldaño 36. Chau, 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 chau.